El 80% del esfuerzo que pones a negociar tiene que estar en la preparación. La preparación es algo extraordinariamente importante en toda negociación. Te voy a mostrar porque te voy a dar 5 ideas que te van a ayudar a negociar mejor, a obtener lo que realmente vos estás buscando, lo que vos querés. Porque creemos que por ahí la persona que es una buena negociadora es porque esta persona nació siendo una buena negociadora, que es una gran mentira. Una gran mentira y mucha gente trata de favorecer a alguna persona únicamente para ayudarla a esa persona, para darle algo que no es cierto. Porque todos podemos ser grandes negociadores, todos podemos obtener lo que nosotros queremos y ser personas que pueden liderar en base a estos puntos que te voy a dar. Y nada es seguro, nada es firme. En toda negociación tenemos que darnos cuenta cómo lo vamos a lograr o cómo lo podemos obtener. Y eso es lo que te quiero mostrar. Porque todos los días más y más gente se da cuenta de que han obtenido más, han obtenido lo que ellos se merecen. Por una cuestión de que aprendieron a cómo pedir, cómo ver, cómo solicitar, cómo comunicarme con la contraparte, que da un gran cambio. Entonces, el primer punto es, estemos abiertos. Estate abierto a aprender del otro. Uno de los grandes errores en negociación es que creemos que el otro tiene que aprender de mí. ¿O no? Creemos que mi misión en la negociación es ir a decirle a ellos lo que yo necesito. Y no digo que esté mal eso, está bien, está bien que vayas a decirle lo que yo necesito. Pero el punto está en que te va a ayudar mucho más si estás preparado o preparada a ir a escuchar, ir a entender lo que el otro quiere. Y cómo eso que él quiere, vos podés darle una mano, podés ayudarlo. Eso es un punto importantísimo. Estar la apertura nuestra a lograr un acuerdo y verlo es algo que siempre nos va a ayudar. El segundo punto es, ¿viste la diferencia entre lo que es racional y lo que es algo de intuición? ¿Qué es lo que es para vos la negociación? La negociación es algo que es intuitivo. La negociación es algo que es más racional. Que únicamente en esa parte, que tenemos que ser muy precisos en eso. Bueno, eso es la ciencia versus el arte. Cuando nosotros hablamos así, yo te recomiendo acá, acá abajo, está esta hoja. Esta hoja son los 10 elementos más importantes que tiene cualquier persona para negociar. Acá vas a hacer 10 preguntas que te van a ayudar a vos a darte cuenta cómo podés mejorar en esa negociación, en cualquier negociación que tengas. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Y uno se lo contesta a uno mismo, lo escribe y se empieza a dar cuenta. Esa es la parte científica. La parte científica es darnos cuenta, estudiar eso y lo tenés acá, está resuelto. Lo primero que tienes que hacer es bajar la hoja, poner tu email y ya está y te va a llegar a tu email. Por otro lado, está el arte, está la intuición, que hay que seguirla, que hay que escuchar nuestra intuición. Está me gusta, me gusta hacer negocio con esta persona, confío en esta persona. Y esa parte también yo tengo que analizar, tengo que estudiarla y tengo que trabajar en eso. Y es extraordinariamente importante que lo haga. No te olvides, no te olvides de hacer eso porque la negociación es una ciencia y es un arte. Tienen los dos. Por ejemplo, la contabilidad es una ciencia, ¿no? Pero la negociación es una ciencia y es un arte. Y tenemos que saber combinar ambas para lograr. Y todo esto es porque la preparación es clave. Y si vos estás preparado, si vos te das cuenta que vas a utilizar ciencia como también arte. Y hay otros videos acá, suscríbete al canal nuestro y poneme qué otras cosas te interesarían aprender acá en el canal. Que es única y exclusivamente para líderes que trabajan en negociación, persuasión e influencia. No, estamos desde acá de Estados Unidos, estamos para todo el mundo. Entonces, ese sería el segundo punto. El tercer punto que te quiero dar, que te quiero compartir en este video es desarrollar confianza. Cuando estés negociando, desarrollar confianza con tu contraparte. Desarrollar de una forma paulatina. Desarrollarla de una forma que la persona no se siente obligada a confiar en vos, pero sí vea distintos momentos, distintas circunstancias. La que le da a entender de que puede confiar en vos. Eso es clave que nosotros trabajemos y que no pensemos que se va a dar todo de golpe. Que se va a dar todo en un momento. Cuando yo creo que se va a dar todo en un momento es cuando comento el gran error de que la negociación la estoy arruinando yo mismo. No arruinemos nuestras negociaciones. Seamos partícipes y veamos cómo la contraparte va a ir de a poco creciendo. Va a ir de a poco dándose cuenta de que el desafío está en que logremos una confianza con la contraparte. Y la confianza vamos a decir en qué. La confianza la vas a lograr en algo que ambos nos podemos comprometer. Ahí es donde yo quiero que vos logres la confianza. Búscala ahí. En ese desafío, en ese momento en que eso que ambos nos podemos comprometer nos va a dar confianza y nos va a ayudar a crecer. Nos va a ayudar a darnos cuenta que ambos queremos hacer esto. El 80% del esfuerzo tuyo, mío, en toda negociación tiene que estar en prepararme. Porque cuando llego, ahí veo. Y ahí es donde la confianza, si yo me doy cuenta, yo la empiezo a trabajar. No te olvides de eso. Dos puntos más. Te quiero dar puntos más. Y recordarte, escribime, ponele si te gusta este video. Si te estoy ayudando, poneme acá para que ayudemos a más gente. Y para que YouTube se dé cuenta de que no hace falta pagar, sino que podemos ver excelentes videos y material. Lo mismo que le damos a nuestros clientes acá en YouTube. El cuarto punto es mostrar empatía cuando estés trabajando con otras personas. Mostrar empatía. Mostrar que comprendes y te interesa comprender lo que está haciendo y lo que está pensando la otra persona. Mostrar que no solo has hecho tus deberes en entenderte. Has hecho la parte de la ciencia en entenderte a vos, en entender. Sino que cuando haces preguntas, la persona se dé cuenta de que lo comprendes, de que querés ayudar, que querés trabajar. Que no solo decís, sí, hagamos un ganar-ganar, sino que lo está viviendo. Se está dando cuenta. Comprende para ser comprendido. La gente se da cuenta que la contraparte quiere comprender para ser comprendido y quiere comprender para ayudar. La gente se da cuenta. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar y tenemos que hacerlo no solo explícito, pero mostrarlo. ¿Y adónde está? ¿Cuál es ese gran secreto? Está en la empatía. En mi libro, Nunca temas negociar. En este libro vas a encontrar un método de negociación que se llama Empática Historia Persuasiva. ¿Qué es lo que hacemos acá? Acá te armamos en tres etapas. ¿Cuáles son las tres etapas de toda negociación? Comprender, planear y cerrar. ¿Y cuáles son los secretos? Te recomiendo. Este libro está en Amazon. Se está vendiendo muy bien. Mucha gente. Y todos los días tenemos gente nueva que nos está escribiendo. Porque dentro de este curso, dentro de este libro hay un curso. Y nos están escribiendo, están entrando, están escribiendo. Y vamos a ayudarte en lo que te haga falta. Porque esa es nuestra pasión. Eso es lo que nos mueve. Y eso es lo que queremos transmitir. Entonces, mostrá empatía, trabajá la primera parte de toda negociación, descubriendo lo que quiere el otro. Descubrí cómo puedes comprender, no solo la necesidad de él, sino también cuál es el problema. Descubrí el problema del otro. Descubrí el problema de tu contraparte para que vos puedas definir cuál es el dolor, cuánto le está doliendo. En base a cuánto le está doliendo, cuáles son esos problemas que tiene, cómo yo puedo solucionar. En base a eso va a estar la propuesta que hagas, el precio que le pongas, cómo vas a pedir, cuánto vas a pedir. No es en base a otros clientes que has hecho, sino en base al valor que estás trayendo. Y nadie puede traer valor en una negociación si no entiende al otro. Es un problema que hay gente que crea dar, que quiere dar valor, cuando no comprende la necesidad y el problema que tiene la otra persona. Entonces, trabajá con eso y eso te va a ayudar. Y el quinto punto que te quiero dar acá, en este video, y compartí el video, ponete acá, baja esta hoja, está el link, las 10 preguntas para prepararse. Estas son las 10 preguntas. Y compartí el quinto punto que quiero dar para estar listo en una preparación. El esfuerzo tiene que estar en el proceso. Estudia un proceso, estudia, por ejemplo, el libro. El proceso del libro son 7 pasos, son 13 etapas en 7 pasos. Estudia un proceso simple que te ayude a negociar mejor y que vos puedas ir mejorando el proceso. No que vayas teniendo distintos procesos. El gran error de la gente que le cuesta negociar y llegan a 40, 50 años y todavía le cuesta negociar es porque no definieron de jóvenes, no definieron un proceso. Definí tu proceso, busca estos 7 pasos. Fíjate lo que hacemos en cada uno de estos 7 pasos. Implementalo, implementalo. Te vas a dar cuenta cómo uno puede ir ganando más y más. La negociación, qué tan bueno seas negociando, va a definir tu sueldo, va a definir tus ingresos, va a definir todo en tu vida. Cuánto le podés o no le podés ayudar a tu familia. ¿Y dónde está? Está en que tenemos que trabajar de tal forma de que siendo inteligentes vamos a poder ayudar a más gente. Y la cosa está en que nosotros necesitamos saber comunicarnos. Necesitamos saber liderar. Así que te invito a que te suscribas ya mismo acá al canal. Te invito también a que bajes esta hoja e imprimila. Mirá, yo tengo un montón. Porque en cada negociación busco y voy anotando. Y voy anotando. Es una forma. Y después las pongo en mi agenda. Las pongo en mi agenda. Acá tengo mi agenda. Y las voy poniendo en mi agenda. Las voy guardando ahí. ¿Para qué? Porque yo sé que tengo una negociación y yo sé que tengo que hablar de esto, ver esto, ver lo otro. Y lo voy escribiendo en una hoja. Que eso me ayuda a que mi memoria... No confiar en mi memoria. ¿Para qué voy a confiar en algo que no me hace falta? Cuando puedo saber que mi proceso me va a dar muy buenos resultados. Focalizarme en el resultado únicamente no me da resultado. Pero focalizarme en mi proceso y mejorar mi proceso sí me da excelentes resultados. Así que te invito. Suscríbete acá. Y vamos ya mismo a ver otro video sobre la empática historia persuasiva. ¿Cuáles son esos siete pasos? Y cómo podemos trabajar para lograr mejores acuerdos. Vamos ya. Gracias.